Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Hora Cero Play en esta entrevista, este día con Gustavo Rico de Saro, él es candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Federal por el Instituto 09, con cabecera aquí en Reynosa, y le agradecemos mucho que esté con nosotros este día, esto es Hora Cero Play, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal licenciado? Gracias por acompañarnos, qué gusto que nos esté con nosotros este día. Gustavo Rico de Saro, licenciado en Administración de Empresas, 41 años, ¿quién es Gustavo Rico de Saro? Gustavo Rico de Saro es un ciudadano reinocense, padre de familia, tengo tres hijos, mi hija Gia tiene 10, Gustavo 8, Diego 6, felizmente casado con Daniela Rodríguez González, ella es pediatra y bueno, yo soy un ciudadano muy comprometido con mi ciudad, un ciudadano que veo que las cosas no están saliendo como queremos los reinocenses, me preocupa y me ocupa y esa es una de las causas por la que el día de hoy soy candidato a diputado federal por mi partido, muy contento y agradecido con la oportunidad que se me da y entendiendo que es una responsabilidad muy grande la que afronto ante los ciudadanos. Plátennos un poquito acerca del sector que abarca este distrito. Es un sector amplio, la cabecera es Ciudad Reynosa, empieza desde las colonias que están entrando de la carretera Monterrey, como es San Valentín, Bugambilias, Esfuerzo Nacional, Solidaridad, Jarachina Sur, Puerta del Sol, Toda la Juárez, Ramón Pérez, Balcones de Alcalá, La Joya, hasta Unidad Obrera, es el sector, la periferia de la ciudad. Debate, ¿estaría usted dispuesto a debatir con sus contendientes al mismo proceso? Por supuesto, lo he comentado desde que inició la campaña, yo estoy abierto, incluso propuse desde el principio que nos sometiéramos a un debate, un intercambio de ideas sano, ordenado, donde cada uno de los candidatos expongamos cuál es nuestra propuesta clara y sobre todo que tengamos esa capacidad de poder intercambiar y defender nuestras ideales. Yo le apuesto a que el resto de los candidatos se sumen a esta propuesta que hice desde ya hace tiempo. Estoy proponiendo incluso una radiodifusora o un canal televisivo que sea quien nos reciba en su casa para llevar a cabo este tipo de intercambio de ideas. Creo que es sano, la ciudadanía lo necesita. Obviamente, creo que el mostrar ahí que tienes la capacidad de debatir, de defender tus ideas, creo que eso también le da seguridad al ciudadano que vas a llegar a la máxima tribuna de la nación a pelear por tus ideales, por el presupuesto para que le llegue más fondos a Reynosa, entre otras cosas. Hablando de propuestas, ¿cuál sería la principal? Yo tengo muchas propuestas y lo primero que estoy haciendo en mi campaña es que la estoy dividiendo en tres fases. La primera fase de 30 días es precisamente conocer a la ciudadanía, escucharla, conocer a ciencia cierta las problemáticas de diferentes colonias. Y es por eso que primero inició un programa, este programa que se llama Un Día Contigo, que es un programa que consta de dormir en diferente casa habitación por 15 días. La idea es hacerlo 15 días. Ahorita estamos evaluando porque creo que nos vamos a extender, ha tenido muy buena aceptación. Esto me ha permitido vivir una noche en diferentes casas de diferentes colonias, conocer la problemática de infraestructura, pero también conocer la problemática y el humor social. ¿Qué están pensando los ciudadanos de Reynosa? ¿Cuáles son las cosas que te mantienen ocupado y preocupado como reynoscense en San Valentín y a ti en Jarachina y a ti en Balcones de Alcalá? Son diferentes. Me ha dado un gran resultado, pero bueno, este programa es muy importante para de ahí surgir con unas propuestas cercanas a la ciudadanía. Debo recalcar de una propuesta que traigo, que es una propuesta genérica, no va más allá, no es una propuesta ciudadano, sino es una propuesta de mí, de mí como diputado federal. El primer día de gestión yo quiero, voy a abrir una página que se llama quehagoporti.com. En esta página lo que pretendo es día con día mostrar mis actividades diarias, tanto en la Cámara de Diputados como en mis trayectos y mi transcurso en Reynosa, lo que haga en mi oficina de gestión, lo que haga en las colonias. Y también, no solo eso, no limitarme a eso, sino también ahí exponer cuánto dinero gano y en qué me lo gasto. Creo que una de las necesidades que he visto en los primeros días de campaña es que precisamente en Reynosa no saben qué hace un diputado, no conocen. La mayoría de la gente piensa que un diputado está en campaña, gana, se va y pues nunca lo volvemos a ver, gana mucha lana. Esos son los comentarios que recibo. Entonces, bueno, pues vamos más allá, vamos a explicarle con fotografías, con algo de redacción, lo que hacemos en el día con día y también cuánto gana y en qué me lo gasto. La segunda fase es, una vez que haya yo escuchado al ciudadano y que haya tenido oportunidad de posicionar particularmente a Gustavo Rico, que lo conozcan, que sepan que soy un hombre de valores, un hombre de familia. La segunda fase es, ahora sí, ya conocí mi distrito, ya sentí, conocí las necesidades, ahora te hago mis propuestas, unas propuestas cercanas al ciudadano. Y la tercera fase es donde yo le voy a invitar a todos los ciudadanos a que voten por mí y les voy a explicar por qué votar por mí y no por otra opción. Muy bien. ¿Qué opina de su candidato a la presidencia, José Antonio? Bueno, es una persona muy preparada, tiene 25 años de carrera en el servicio público, todos los 25 años en posiciones trascendentales donde tienen que ver muchas de las cosas buenas que han pasado en el país. Creo que sin duda no hay otro candidato hoy por hoy con la preparación que nos garantice que México va a tomar rumbo y que va a seguir buscando el empleo, seguir buscando el desarrollo social, entre otras muchas cosas. Vamos a cambiar un poquito la mecánica. Son temas un poco sensibles, pero que estoy segura que a la gente que nos está viendo en este momento en Hora Cero Play le interesa conocer. ¿Es usted católico? Digo, no es de nuestra incumbencia, pero lo es. Sí, sí soy. ¿Qué opina del aborto? Voy en contra del aborto. ¿Del matrimonio igualitario? Voy en contra de que el gobierno entre a un tema de regular algo que no debe hacer. ¿De la adopción de personas del mismo sexo? Bueno, habría que verlo. Yo tendríamos que estudiar el tema. No creo que sea un tema legislativo, no creo que tenga que legislarse en favor de eso, pero bueno, pues al fin del día creo en la libertad. Creo en la libertad, en que cada persona es un mundo y que tiene que tener su libertad. Eso estoy convencido. Hablando de libertad, ¿de la libre portación de armas de los civiles? Es un tema muy complicado. Vivimos momentos muy difíciles, particularmente aquí en Reynosa. No creo que esa sea la solución. Yo voy más a que efectivamente tengamos una mejor y más preparada policía que nos salvaguarde, que nos dé seguridad en todo momento. El tema de portar armas creo que puede ser peligroso. Tiene que ver con muchas otras cosas. Yo creo que mejor debemos de legislar en torno a tener un país más seguro. Hablando de seguridad, precisamente, ¿para qué nos sirve a nosotros un diputado en cuanto a seguridad? ¿Qué puede hacer por nosotros? A ver, un diputado tiene su capacidad legislativa para estar en la máxima tribuna de la Nación, en el Congreso, y ahí poder crear iniciativas de leyes o tratar de modificar leyes que por alguna razón no estén funcionando. Y por otro lado, también tiene una capacidad de gestión. Tiene la posibilidad de ir a tocar puertas necesarias para que empiece a cambiarse la estrategia. Lo que nos damos cuenta es que vivimos momentos muy complicados. Yo creo que la estrategia de seguridad, por alguna razón, no está funcionando. Y bueno, pues si algo no funciona, hay que cambiarlo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer cosas diferentes, ¿verdad? Sí es un tema de todos, donde tiene que participar el gobierno del Estado, tiene que participar el municipio, tiene que participar el gobierno federal, obviamente, pero también la ciudadanía, ¿no? Yo veo que hay muchas cosas, tanto en el tema de seguridad como en otras muchas tantos, que no están funcionando las estrategias. Es por eso que yo me atrevo a participar, que traigo ganas de hacerlo, porque traigo ganas de hacer las cosas diferentes. Quiero atreverme a hacer cosas diferentes que, por supuesto, nos den resultados diferentes. ¿Cómo cree que podría reestructurarse esta estrategia para mejorar la seguridad en el Estado? Bueno, tiene muchas cosas que ver. Mira, creo que la policía de proximidad municipal es muy importante, porque vemos que un tema es la delincuencia organizada y el tema de inseguridad que vemos, las balaceras prácticamente, que son muy peligrosas porque se han llevado víctimas colaterales, ciudadanos que van pasando por ahí y eso es muy lamentable. Pero por el otro lado, también se han incrementado por mucho los delitos del fuero común. Entonces, creo que eso es un tema municipal que tenemos que atender aquí en nuestra ciudad y que también tenemos que entrarle todo. Tenemos que levantar la voz, los ciudadanos, decir ya basta, no podemos vivir, sobre todo en un país inseguro, donde no puedan salir nuestros hijos. Algo que me motiva a mí participar es que yo quiero dejarle una ciudad mejor a mis hijos de la que mi papá me dejó a mí. Y la verdad es que yo veo esa posibilidad cada día, la veo más lejana. Y bueno, pues si no entro yo, entonces no puedo quedar viendo desde la barrera cómo la ciudad se nos va de las manos. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña dinámica en la que yo le voy a decir un nombre y espero que usted me dé la primera palabra que venga a su mente. Finalmente, ¿va usted a ganar la elección? Por supuesto. ¿Cómo piensa lograr esto? Estoy convencido que lo voy a hacer porque estoy mostrando una alternativa diferente. Estoy acercándome al ciudadano. Creo que ahora a través de las redes sociales la ciudadanía ve en mí una persona comprometida, muy leal a mis convicciones. Creo que la lealtad a tus convicciones, el ser congruente en lo que vienes diciendo a lo que vas a hacer es sumamente importante. La ciudadanía estamos, porque me incluyo, harto de promesas incumplidas. Creo que eso ya basta. Yo no vengo a prometer lo que no pueda cumplir. Lo que sí me comprometo es a trabajar duro y que sea la ciudadanía los que lo juzguen, que vean que estoy haciendo todo lo que está en mí, que tienen a un aliado y un amigo desde el Congreso y que es político, que puede incidir en la política municipal para empezar estatal y nacional. Entonces, yo estoy convencido que lo voy a hacer. Estoy atreviéndome. Hay gente que me dice comúnmente que qué onda con el morado. Dice, oye, pues eres priista, pero no parece. Digo, a ver, soy priista, muy priista. Vengo a ser presidente del PRI. Yo no tengo duda del partido. Pero por el otro lado, el morado es mostrarle yo a la ciudadanía y a los propios priistas que hay que atrevernos a hacer cosas diferentes. Hoy, más que nunca, en el PRI y en la política tenemos que cambiar, porque las cosas como las venimos haciendo no resultan. Ese es el mensaje que quiero dar con el morado. No es otro. No es el que me quiero deslindar. No puedo deslindar yo del partido nunca. Vengo a ser presidente del partido y me da orgullo. El PRI es una institución donde hay gente mala o hubo gente mala donde... Yo no soy culpable de lo que haya hecho esa gente mala, pero sí tengo el compromiso de que esas acciones no se repitan en el futuro. Muy bien. Finalmente, algo adicional que le quisiera decir a la gente que nos escucha, que conozcan a Gustavo Rejo de Saro, del compromiso, de su historia, de su currículum como político. Sí. Pues bueno, que me permitan poder platicar con todos ustedes. Lo estoy haciendo ahora a través de mis redes sociales. Por favor, síganme. Mi página de Facebook es Gustavo Rico de Saro, mi nombre completo. Ahí me pueden encontrar. Háganme el favor de darle like. Y sobre todo ahí estoy documentando todo lo que vengo haciendo en mi campaña. Yo tengo muchas ganas de trabajar. Entiendo. Mi idea es trabajar por ti que me estás viendo y por todos los reinocentes. Ojalá que me permitas hacerlo. Soy un hombre de compromisos. Sobre todo, soy un hombre de valores. Creo que eso se ha perdido. Creo que los valores son el todo. Yo estoy estudiando una maestría en gestión pública avanzada, pero el tema profesional es uno. El tema de los valores te los dan en tu casa. Yo soy así. Quiero volver a que los políticos que entren a manejar los destinos de nuestra ciudad y de nuestro país sea gente, sobre todo, apegada a los valores. Licenciado, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista con Gustavo Rico de Saro. Él es candidato a diputado federal por el Distrito 09, con cabecera aquí en Reynosa. Mi nombre es Pamela Escobar y lo invitamos a que nos acompañe en la próxima entrega de Hora Cero Play.